¿Si va a aguantar o no? ¿Y no les duele nada? ¿Si? ¿Se asustan? ¿Se asustan o les duele? No bien se asustan porque no saben que va a pasar Como este es la primera vez No saben que va a pasar ¿Les duele cuando? Es que les duele, te puedes equivocar Y eso hace un poco más bien que Raúl así ¿No? ¿Y hasta acuerden el dios? ¿No? Pues como ahorita Él no sabe de qué se trata la cosa ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Y me quedo aquí o me duele? Debe de estar parada porque puede brincar para enfrente Para un lado ¿Ya llego también a agarrar? No ¿Ya llego también a agarrar? No ¿No? ¿Ya llego también a agarrar? ¿No? 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 ¿Suscríbete a agarrar? ¿No? ¿Scríbete a agarrar? ¿Tú it Alba y te Town Marvel No, no le está, le está Tanqueando el terreno El moro y el gallo ponen a la cena de atrás ¿Por qué no paga acá? ¿Se deja bien? ¿Se deja bien? Hasta le pone la pata ahí No se mueve Ahora paso mi mastillo Nomás se lo bajas un ratito y ya No creo que haga nada a las yeguas no se pueden errar porque pisan a los potrillitos y con la cerradura les pueden quebrar una pata es que la usa y no tiene no pare yo para ver tendencia que conectar el celular pero ahí si lo agarra mucho si se abarca desde acá ya abarcar casi hasta largo sí pues ya o y y y y y y y y y ¿Qué le quitas a el callo? Un poquito casco Yo creo que es como cortarle la uña Es como a maniquí ¿Y ahí le dolió o...? No, se enfada ¿Qué le quitas a la uña de la uña de la uña? ¿Qué le quitas a la uña de 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 la uña? ¿Qué le quitas a la uña de la uña de la uña de la uña? Es como una bajita eso, ¿no? ¿Qué le quitas a la uña de la uña de la uña de la uña de la uña? ¿Verdad? Sí ¿Y por qué piensan? Porque piensan la tierra Sí ¿Cuando van a las piedras? Sí Sí ¿Vas a la uña de 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 la uña? No No ¿Estás triste? No 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh. Gracias. Oh. 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 ¿Qué pareja? ¿No se te lo ha prestado? A ver que tanto no van a durar. Xxtxtxtto. Ahí está. ¿Mansito? Mucho, muy mansito. ¿Y esta cosa que es? Eso es para abrir la cerradura. También jala para que te sientas. Ahí es pasta. Bailto ¿Tú siempre traes en la camioneta tu equipo차? ¿Te agarras? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cabrón! ¡Pones tres y te llevas cinco, vamos a cambiar de cibia! ¡Tenme descuenta! ¡O dos puedes buscar a uno! Me voy a morder No, no me morde cabrón Te vengo linda para que sepa quién era Yo creo que venga y sabe que vienes ¿No le pegaste para arriba cabrón? ¿Dónde? Me martillaste para arriba No, es que el otro se devolvió un poquito ¡Oh! No te limpiaste que vamos a poner por un lado Vamos a poner un poquito de cabrón Si te voy a ir un poquito Guay Listo, hay una vuelta Por lo tanto, si te voy a ir un poquito Un perral camina raro Que, ahí, camina raro Como le ponen tacones Apenas anda que se adelanta Apenas anda que se la van Ay, ya 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 no me acuerdo No, solo un perral Ahí va Ahí va Ahí va